No me llames mentiroso Que te quiero es la verdad Y siento que día a día Yo te quiero mucho más Tengo miedo, mucho miedo Que esto tenga un mal final Y es por eso yo te pido Que me trates de olvidar Engañarnos no podremos Separarnos es lo mejor En tu casa ya te dicen Que me burlo de tu amor Hace tiempo que salimos Tenemos que terminar Me han prohibido que te quieras Mi mujer y tu mamá Y eso bien tú no sabías Que tenía que pasar Que termine esta aventura No podemos continuar No me llames mentiroso Que te quiero es la verdad Y siento que día a día Yo te quiero mucho más Tengo miedo, mucho miedo Que esto tenga un mal final Y es por eso yo te pido Que me trates de olvidar Engañarnos Engañarnos no podemos Separarnos, separarnos Separarnos es lo mejor Separarnos es lo mejor En tu casa ya, lo mejor Sí que me trates de olvidar ¡Qué te quiero es la verdad Pero no tienes que empezar Que te quiero es la verdad Y yo te quiero es la verdad No podemos continuar Me llames mentiroso Y yo te quiero es la verdad Gracias.